Deje ser Ha sido lindo verte hoy Deje ser En la mar de tus ojos me tranquilizó Las madrugadas son pensando Y nuestro tiempo voló Deje ser Ya has tomado tu café de hoy Deje ser Si me necesitas yo aquí estoy Con una mente tan profunda Y la forma en que me miras Créeme cariño Tú me tenes en la ruina Yo te veo Y por dentro Deje morir Deje morir Sentimientos aquí son expuestos para ti Son para ti Y no importa lo que pase Yo seguiré aquí Deje ser Amo tu sonrisa Y no importa lo que pase Yo seguiré aquí Amo tu sonrisa Y no importa lo que pase Y no importa lo que pase Y no importa lo que pase No importa lo que pase Y 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 no importa lo que pase Yo seguiré aquí Me iré aquí Y no importa lo que pase Yo seguiré aquí Yo seguiré aquí Aplausos